buenas tardes amigos de Harvard hoy en esta tarde de verano vamos a estar preparando un par de cositas entre ellas una colita de cuadril que la vamos a poner a la parrilla y la vamos a aderezar perdón la vamos a acompañar de unas papas que las vamos a poner a la parrilla también con unos ajos y las vamos a saltear con hongos y con polantagos o conocidos como pepicoas esta va a ser una nueva receta y vamos a tratar de hacerla 100% la parrilla como heart attack david y daniel nos van a enseñar los ingredientes que vamos a utilizar para la colita de cuadril david por favor enséñanos la colita de cuadril enséñanos ese es un pedazo un corte muy especial muy suave y que tiene una buena cantidad de grasa externa que nos va a permitir un sabor extraordinario y es parte de las de las patas traseras del animal vamos a vamos a condimentarlo con sal pimienta paprika ok cuál es la paprika daniel la roja es la paprika ok paprika enseñanos la paprika paprika y cúrcuma esta cúrcuma es cortesía de especias balmar que es un productor nacional y un productor que artesanalmente cultiva su propia cúrcuma y otras especias tiene jengibres tiene pimientas tiene romero y comercializa sus propios productos de manera artesana la cúrcuma nos va a dar un sabor y un color muy especial en combinación con la páprica para nuestras papas salteadas daniel nos está preparando nuestros holantados o petit poas en este momento lo que vamos a hacer vamos a condimentar nuestra colita de cuadril vamos a hacer nuestras papas vamos a prepararla para llevarnos a la parrilla vamos a preparar los hongos para llevarlos a la parrilla y luego de todo eso vamos a ver cómo preparamos el salteado de las papas con los hongos con los holantados mientras la colita de cuadril se está haciendo como ven tenemos dos papas grandes me caben en la mano entonces vamos a ver y parece que estas papas pasaron por una carnicería hacerle unos cortecitos aquí para estas las marcas del asadón cuando las cosechan tenemos nuestro papel aluminio nuestras papas y daniel nos va a ayudar disparando el aceite de oliva a las papas en la parte de adentro ahorita vamos a poner sal vamos por un poquito de de romero no papitas acá en el centro ya listo bien ahora vamos a ponerle un poquito de vamos a poner una sal del himalaya sal rosada para un poco de lo que vamos a ponerle.le voy a poner Д esta ramita le voy a poner un poquito de aquí un poquito de aquí un poquito de acá un poquito de así, y cerramos nuestro papel aluminio, y ahora lo llevamos a la parrilla, vamos a hacerlos todos, vamos a hacer nuestros hongos, un preparo especial, en una bolsa ponemos todos nuestros hongos, ya sea enteros o picados, como ustedes quieran, los metemos todos aquí, vamos a poner un poquito de nuestra preparación de sal pimienta, un poquito del aceite de oliva que nos trajo Daniel, nuestro atomizador de aceite de oliva, y vinagre balsámico. Cerramos nuestra bolsita, y sencillamente revolvemos bien, para que se distribuya bien nuestra preparación, y eso ahora lo vamos a llevar a la parrilla. Nuestra colita de cuadrillo, es un hermoso corte, tiene un poquito de grasa por ambos lados, un poquito parecido a la punta de palomilla, muchas gracias, un poquito parecido a la punta de palomilla, pero me gusta especialmente, ya lo hemos probado, es una carne suave, no está tan tan robusta como la punta de palomilla, tiene su grasita, la podemos hacer en un corte entero, y muy importante, es menos cara. Entonces, vamos a tomar un poquito de esta preparación de sal y pimienta, no sin antes remojar con salsa inglesa, para que se adhiera nuestra sal y pimienta adecuadamente. Permíteme, vamos a poner nuestra sal y pimienta, aquí yo tendría un poquito más de cuidado que con el brisket, vamos a poner nuestra sal y pimienta adecuada a la ruedas, un poquito de paprika, Y para hacerle los honores a nuestra amiga Arelis, que le encanta la cúrcuma. Vamos a darle un poquito de color y fortaleza a nuestro sistema inmunológico. Con un poco de cúrcuma en nuestra preparación. Uy, la brisa está tan fuerte que se lleva la cúrcuma. Y listo, tenemos nuestra colita de cuadril, la que va a ir directamente a la parrilla. Como vemos, ya tenemos nuestra parrilla. Nuestra parrilla tiene las papas y tiene nuestra colita de cuadril en el segundo piso. Ese segundo piso lo vamos a llevar allí. Poco a poco nos va a tomar alrededor de una hora llevar esto. Las papas sí van a estar un poco antes, pero las vamos a tener allí para ir preparando el salteado. Vamos a llevar los hongos. Y sobre ese papel alumido vamos a ponerlo. ¡Gracias! 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 y ahí tenemos nuestra colita de cuadril con los hongos que los vamos a preparar con el salteado de papas y nada más toca esperar por el momento nos vemos como en unos 15 minutos ya estamos en la etapa de nuestro nuestras papas salteadas ya tenemos las papas y tenemos nuestra colita de cuadril que la tenemos reposando y tenemos nuestras papas ya cortadas y debidamente asadas ahora vamos a pasar a la parte del del salteado le faltó un poco pero un poquito de eso un poquito de las petipoas y un poquito de los hongos vamos a mantenerlo allí mientras se calienta ok la punta se ve perfecta todo se ve en orden y vamos a ver vamos a hacer la prueba del sabor bueno amigos de heart attack aquí estamos nuestra colita de cuadril a la perfección vamos a hacer la prueba del sabor de la coalita como les dije esto parece una punta de palomilla pero no lo es mucho más suave logra mejor sabor no es que es mejor ni peor sencillamente es otro corte el cual es más accesible económicamente porque es más barato que la de palomilla y tiene carne, tiene grasa y adquiere los sabores que uno ve en un momentito vamos a ver lo del salteado pues a ver como nos va acá queridos amigos de heart attack hemos terminado nuestra colita de cuadril y como pueden ver aquí está cocinada a la perfección ya vieron hace un momento está deliciosa y aquí está nuestro salteado de papas con holandaos y hongos a la vinagreta está delicioso y esto es para ustedes espero lo disfruten y esto es para ustedes señores heart attack delicioso nos esperamos en la próxima saludos